Tercer bloque de la mañana de Unirrio TV y tocamos un tema ahora que nos atañe a todos. Cuando nos llega la boleta de luz, generalmente nos causa una sorpresa no muy grata y esto tampoco es indiferente a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos con el profesor Cristian De Ancelo, docente de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo te va Cristian? ¿Qué tal? Buenos días. El costo de la luz, tanto para los hogares como para las instituciones, generalmente es una sorpresa no muy agradable, ¿no? Así es. ¿Cómo han estado ustedes ingeniándoselas como para empezar a hacer un proyecto de racionalización de la energía? Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en el tema de uso eficiente y racional de la energía eléctrica desde la Facultad de Ingeniería, en particular desde mi grupo también. En parte comenzamos trabajando con algunas cuestiones relacionadas al uso en la industria, el uso de los motores eléctricos en la industria, pero recientemente también nos hemos puesto a trabajar un poco más en lo que hace a las instituciones de educación y en particular a nuestra universidad. Es un proyecto que hicimos en conjunto con varias universidades, se han sumado cada vez más, ahora serían 14 probablemente las que terminemos conformando este proyecto, pero se inició con un grupo más reducido de cuatro universidades a partir de una iniciativa que tuvimos en conjunto con la Universidad de Rafaela. Hablábamos de un consorcio de 11 universidades, las 11 seguramente o las 14 que ahora son, seguramente no te acordarás todos, pero ¿cuáles son las casas centrales más grandes que tenemos? Siempre hablando de universidades públicas, ¿no es cierto? Sí, iniciamos el proyecto con la Universidad Nacional de Rafaela, con la UTN, Facultad Regional Rafaela, la UTN de San Francisco y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Luego se empezaron a sumar, la idea fue que se sumaran justamente lo que es Córdoba y Santa Fe principalmente, se sumó la Universidad Nacional de Villa María, las UTN con las facultades de Venado Tuerto, Reconquista y recientemente se han sumado más hacia el este y hacia el nordeste, la UTN de Misiones, de Entre Ríos y la del nordeste. La modalidad pasa por poner dos medidores en los lugares más concurridos de la UTN de Río Cuarto, como es la biblioteca y el comedor. Particularmente en nuestra universidad elegimos eso, pero la idea es que cada universidad elija algún sitio que resulte representativo en cuanto al consumo y al uso de la energía, ya que a la hora de plantear medidas de uso racional eficiente de la energía, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo estamos usando la energía. Entonces, lo que queremos hacer es eso, poder caracterizar el consumo de la energía eléctrica. Buscar un perfil, ¿no? Buscar un perfil de cómo lo estamos usando y a partir de ahí proponer medidas. En este primer proyecto la idea es caracterizar el consumo. Nosotros elegimos el comedor y la biblioteca porque nos parecen que son representativos de mayor consumo. Pero también estamos realizando, por nuestra parte ya veníamos realizando mediciones, por ejemplo, en lo que es la parte de cubículos y oficinas en la Facultad de Ingeniería. El grupo de análisis de sistemas eléctricos de potencia también realiza mediciones en las subestaciones de la universidad. Entonces, tenemos también un panorama del consumo global de la universidad. Entonces, tenemos varios puntos. Se va haciendo una media después. Claro. Y la idea es caracterizarlo para después tomar medidas particulares para cada uno de los lugares. Uno no puede tomar una serie de medidas que sean generales para todo porque los hábitos de uso, los equipos que tenemos conectados en cada lugar son muy diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tienen que estar haciendo mediciones cada 15 minutos, ¿no? Una frecuencia bastante corta. ¿Se va a resultar un tanto tedioso eso? No, no. El equipo lo realiza automático. Eso uno lo programa y ya entra a medir automáticamente. Cada 15 minutos es lo que hemos establecido como un acuerdo con las otras universidades para que sean, tener registros que sean comparables en todos los casos. Pero no, después, bueno, tenemos un software para hacer el análisis de los datos y tendremos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a usar esas mediciones para el análisis. Los medidores que se van a emplear, ¿cuáles son algunas de sus particularidades? ¿En qué difieren, por ejemplo, de los medidores de cada uno de los hogares domésticos? Bueno, en particular, como este proyecto surgió junto con otras universidades que también han empezado a incorporar generación propia a partir de energías renovables, en particular, tanto la Universidad de Rafaela como la de San Francisco ya tienen algunos paneles fotovoltaicos para cubrir parte, empezar a probar algo de lo que es generación propia y cubrir parte del consumo. Se eligieron medidores que son bidireccionales, es decir, nos permiten saber también tanto lo que consumimos como la energía que podemos generar. Entonces, elegimos en general medidores de ese tipo para todas las casas de estudio que están trabajando en el proyecto. Claro, el costo de los medidores y el costo también del proyecto total en sí viene de Nación. Sí, esto es subvencionado en parte por un proyecto propio de la Universidad Nacional de Rafaela y por un proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias que va como apoyo a las instituciones más recientes y por eso todo el subsidio llega a la Universidad de Rafaela que es quien concentra y quien dirige este proyecto en común. Hablabas recién, Cristian, del empleo de energías y las fuentes de energías renovables. ¿Cuáles son las aplicables, en este caso aquí, al campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, particularmente en la región centro y lo que es nordeste, por ahí uno podría pensar principalmente en energía solar fotovoltaica por los niveles de radiación que tenemos, pero bueno, parte del proyecto es evaluar también cuál es el potencial que tenemos, más allá de que hay relevamientos en general, pero ver cuánto es lo que se podría estar cubriendo. Eso no implica que uno no pueda pensar en, por ejemplo, poner algún generador eólico en alguna zona donde haya mayor velocidad de viento. Nosotros tenemos aquí en el campo del frente, tenemos un generador chico y la idea es por ahí poner también algún tipo de generación eólica para evaluar también la potencialidad de ese recurso. Y en otros campos de otras universidades podrían estar pensando si es que trabajan con algún otro tipo de energía, no sé, biomasa, quizás algo de eso, hacer alguna pequeña incursión en esos tipos de energías renovables también. ¿En qué instancia del proyecto se está, por ejemplo? ¿Han llegado los medidores? ¿Cuáles son las estrategias de trabajo conjunta ahora que ya se están empezando a desarrollar entre las universidades? Bien, hace 15 días aproximadamente nos llegaron los medidores que se repartieron entre todas las casas de estudios. Ahora estamos coordinando con, en este caso, en el caso de nuestra universidad, con la Secretaría de Coordinación Técnica para hacer la instalación de los medidores de acuerdo a todas las normas que hay que seguir para eso y ya a partir de ahí comenzar a hacer las mediciones. Luego, también nos hemos puesto de acuerdo en un repositorio común para poder poner todas las mediciones e ir compartiendo para hacer un análisis en conjunto con todas las universidades. ¿La Universidad de Rafaela es la casa central la que está coordinando el proyecto a través de su rector? Sí, exactamente. A través de, es la Universidad de Rafaela en conjunto con el CIT, que es el Centro de Investigación y Transferencia de Rafaela, que es un centro de CONICET junto con la universidad, es donde se dirige y se coordina el proyecto. ¿Es la primera experiencia que tienen ustedes de esta forma de trabajo conjunta e interdisciplinaria con otras casas de estudio del país? Hablo siempre en materia de energía y más en este caso de proyecto de uso racional de la energía. En la parte de uso racional de la energía, sí, es la primera experiencia que estamos realizando, pero en redes de universidades y en el tema de energías renovables, nosotros hemos participado, de hecho tenemos un proyecto que es a nivel internacional, de una red CITED que tiene universidades de Argentina, de Latinoamérica y universidades españolas, donde se trabaja también el tema de energías renovables, integración de energías en las redes eléctricas, ya venimos trabajando ya hace unos tres años en ese proyecto también. ¿Los primeros resultados, los primeros registros de este proyecto, cuándo se van a empezar a dar a conocer? ¿Cuál es la próxima instancia, si se quiere, de este trabajo conjunto? Bueno, a partir de que tengamos algunos datos, ya la idea es empezar a compartirlos, pero no te diría que podemos sacar conclusiones, porque buena parte de lo que necesitamos es tener un registro para tener cuáles son las variaciones anuales, porque el uso de la energía cambia con los cuatrimestres, con el uso que hacemos de los espacios comunes en función de la cantidad de estudiantes, y también con las estaciones del año, el clima más frío, más cálido, entonces necesitamos tener un registro de por lo menos un año para tener una mejor conclusión. De todas maneras, a medida que tengamos ya una cierta cantidad de datos, podemos empezar a hacer algunas propuestas, incluso ya hemos presentado junto con la Universidad de Rafaela una segunda etapa del proyecto que está en evaluación y para comenzar el año que viene, sobre implementar medidas a partir de estas mediciones. Es decir, cuando tengamos las primeras mediciones, bueno, ver qué medidas podríamos hacer para hacer un mejor uso de la energía. Cristian, seguramente hay mucho más por hablar, por decir, te estaremos molestando, si se quiere, en otra instancia, como para seguir más de cerca, este importante proyecto de racionamiento de la energía, que bueno, a la Universidad Nacional del Cuarto le va a redundar muchos beneficios. Seguramente. Gracias Cristian, hasta la próxima. Gracias a vos.